Hola, buenas gente. Hoy vengo a hablaros del videojuego Siren Blood Curse para PlayStation 3. Siren Blood Curse es un survival horror lanzado en 2008 para PlayStation 3 que se desarrolla en Hanuda, Japón, en unos entornos oscuros, sombríos, mugrientos y que el tiempo parece que se detuvo en los años 70. El juego es una tercera parte de los For Ive Insiden 1 y 2 aparecidos en PS2. A lo largo del juego manejaremos a distintos personajes con sus propias situaciones y momentos. Todos ellos se encuentran atrapados en los eventos paranormales que rodean al pueblo de Hanuda, Japón. Entre los distintos personajes que manejaremos están Howard White, un estudiante de escuela secundaria estadounidense que llega a Hanuda debido a un mensaje de correo electrónico misterioso. Luego, también manejaremos a un equipo de televisión estadounidense. Formado por Sam Monroe, profesor de antropología, Melissa Gale, presentadora de televisión y exesposa de Sam, Bella Monroe, la hija de Sam y Melissa, que tiene solo 10 años de edad, y Sol Jackson, el cámara. Y finalmente está Miyako, una chica que desea escapar de Hanuda, ya que es el principal sacrificio de un ritual al inicio del juego. Y también Seigo Saiga, un médico del hospital Saiga, que participa en el ritual, pero acaba ayudando a Howard y a Mana, una mujer amnésica que se revela como el principal antagonista humano. El enemigo del juego son los civitos, cadáveres reanimados por fuerzas sobrenaturales que conservan un sentido de la inteligencia y de la personalidad, a diferencia de los zombies. Cuando matemos a un civito, tendremos un tiempo de paz por el escenario, sin él, pero en poco tiempo se regenerará y volverá a la vida. Aunque en el juego podemos y normalmente deberemos atacar a los civitos con las distintas almas que encontremos a lo largo del juego, o casi siempre, salvo raras ocasiones, tendremos que hacer uso del sigilo y de la visión ajena para usar las sombras, armarios, huecos y otros lugares para escondernos de los enemigos. Con la visión ajena podremos ver a través de los ojos de los enemigos, poniéndose una cruz en rojo si son los enemigos o en verde si son los amigos, dándonos cierta ventaja frente al enemigo y a la hora de resolver puzles. Puzzles los deberemos resolver para avanzar en el escenario y acabar el nivel. Las armas que encontraremos en el juego van desde simples tablones de madera a cuchillos, machetes, mazos, botellas de saque, jarrones, oces y también, como no, armas de fuego como revólveres, rifles, escopeta de caza, siendo posible esta cortada de los cañones y quedando una escopeta recortada. Las armas de fuego son muy ruidosas, por lo que al usarlas, el sonido que producen estas pueden atraer a los enemigos cercanos. También hay que tener en cuenta que hay que usar sabiamente los disparos cuando tengamos un arma de fuego, ya que escasea la munición. Jugablemente, el control del juego está bien, pero lo que menos me gustó es el manejo de las armas de fuego, en concreto las de la pistola y la escopeta de cañones recortados, porque no tienen punto de mira en comparación con el rifle o la escopeta cuando está con los dos cañones normales, es decir, en modo escopeta de caza. Y no me gusta ese control porque, claro, disparas a ciegas sin precisión, salvo por esto lo demás bien. Visualmente, el juego no estaba mal para la época en la que se lanzó al mercado. Tiene muy buenas animaciones faciales y modelados, aunque hay a veces que se nota los dientes de sierra, a pesar de los filtros que le pusieron los desarrolladores al juego. El apartado sonoro luce muy bien, con unas melodías terroríficas y unos muy buenos FX de sonido, los cuales dan mala espina en todo momento. A los que os gustan los juegos doblados, deciros que el juego viene en inglés y subtitulado al español. Cada capítulo, salvo el primero, que es el más corto, ya que se presenta a modo de tutorial, suele tener una duración entre 15 y 25 minutos de duración. La narración de los capítulos no tiene un orden cronológico. Cuando empecemos el siguiente capítulo, nos pondrán un pequeño spot con momentos que hemos vivido y que viviremos para engancharnos como si se tratase de una serie de televisión. Al principio, el juego fue vendido en descarga digital y se podía descargar en capítulos 1 a 1 hasta llegar a los 12 que lo compone. Esto fijo que desesperaría a la gente que quiso comprarlo así, ya por el peso de los capítulos, como la conexión que habría por aquel momento. Luego, más tarde, llegó la edición física en Blu-ray. Mi nota para este juego es de un 7. Gracias y hasta la próxima.